El camino de Patzum a Godínez, en donde personeros de lo que es el Instituto Nacional de Estadística están en nuestro municipio, también acompañados por los alumnos del INED de Solidaridad, quienes estarán realizando una actividad muy importante para nuestro municipio y que se trata del uso, una encuesta sobre lo que es el uso de las tecnologías de información y comunicación en los hogares del municipio de Patzum. De este proyecto que también está involucrado lo que es la Municipalidad de Patzum y que estarán dando más pormenores sobre esta actividad, sobre este proyecto. Él es Raúl Antonio González, que es personero de lo que es el Instituto Nacional de Estadística. Buenos días, en los micrófonos de Radio Renacer, cuéntenos cuál es el trabajo de ustedes como personal del Instituto Nacional de Estadística y también el objetivo de este trabajo de estadística o perdón, de encuesta que estarán realizando en nuestro municipio de Patzum. En primer lugar, muy buenos días a todos los radioescuchas aquí en el municipio de Patzum. Les queremos informar que de parte del Instituto Nacional de Estadística se ha solicitado la colaboración para apoyar al INED aquí en el municipio de Patzum. Ellos van a trabajar un trabajo de investigación de campo a nivel de todo el municipio, pero lo van a hacer con todos los lineamientos específicos y científicos que realiza la institución. Por lo tanto, previo a hacer el trabajo de investigación de campo, los estudiantes están teniendo la respectiva capacitación durante una semana. Esta capacitación se divide en dos partes, una parte teórica y una parte práctica. Ya tuvieron la oportunidad dos días de la parte teórica. El día de ayer y el día de hoy, perdón, ya tuvieron la teoría. Ahorita estamos en la parte práctica. Estamos visitando algunos hogares aquí en el área urbana del municipio para la práctica. Pero después de haber concluido con esta etapa, los compañeros van a estar visitando hogares en cualquier lugar del área urbana y rural del municipio de Patzum. Por lo tanto, les solicitamos la colaboración para brindarles la información que ellos necesitan, porque todo este proyecto está perfectamente elaborado por las personas que son los dirigentes del centro educativo, con la municipalidad de acá de Patzum, con las máximas autoridades del Instituto Nacional de Estadística, que nuestro apoyo específico es dar la capacitación, no solo en teoría, sino en práctica, como los que están aquí presentes pueden ver. Tenemos divididos cinco grupos de compañeros, donde cada compañero, cada grupo anda haciendo su práctica, y estamos haciendo la respectiva evaluación en campo para corregir todos los errores. Y a la hora que ellos estén haciendo el trabajo de campo, el error que puedan cometer sea el mínimo. ¿Cuál es el objetivo de esta encuesta que ustedes estarán realizando? El objetivo de la encuesta lo tienen específicamente las autoridades del centro educativo. Entonces, la función de nosotros es únicamente prepararlos en cuanto al material cartográfico, para que ellos visiten realmente los lugares que han salido seleccionados, y los hogares que han salido seleccionados, para hacer el trabajo de investigación. ¿Hay una recomendación para la población sobre este trabajo que van a estar realizando? Sí, específicamente que a la hora que los compañeros estudiantes estén realizando la investigación, que les den la información correcta, que no sesguen la información, porque al dar a ellos la información correcta, el resultado que van a tener a la hora de terminar el trabajo de campo, va a reflejar realmente lo que pasa aquí en el municipio de Pachón. ¿Esos trabajos también se estarán realizando en lo que es el área rural? Exactamente. Como les mencionaba con anterioridad, la parte del apoyo que está dando el Instituto Nacional de Estadística, es ver cómo están distribuidos todos los sectores a nivel del municipio. Entonces, allá en la institución, son varias entes los que vamos a participar. En este caso específico, estamos con cartografía, pero también va a trabajar lo que es muestreo estadístico, análisis estadístico y elaboración de la boleta. Entonces, los compañeros que trabajan con el muestreo estadístico, ellos hacen en el tendido de la muestra diferentes sectores de todo el municipio. Por lo tanto, tienen la misma probabilidad los vecinos del área urbana, como del área rural, de que puedan salir seleccionados para la investigación. ¿Después de la encuesta, en cuánto tiempo estarán dando el resultado de este trabajo? No le puedo confirmar ahorita, porque es el compañero que dirige la actividad entre la municipalidad y el centro educativo, pero con la información que nosotros nos han proporcionado y el apoyo que van a prestar también los compañeros de análisis estadístico, no va a pasar de un mes que usted tenga la información oficial. ¿Algo más que quiera decirle a la población, especialmente para el apoyo a los alumnos para este proyecto? Únicamente recomendarle a los vecinos que, por favor, cuando sean visitados por cualquiera de los compañeros que van haciendo la investigación, previa identificación que van a llevar cada uno de ellos, principalmente con la indumentaria de la institución que ellos van representando, que les den la información que ellos realmente le están solicitando. Gracias, muy amable. Esa es la información que nos han trasladado sobre este proyecto del uso de las tecnologías de información y comunicación en los hogares del municipio de Pazún. También Jorge, que nos puede dar... ¡Gracias!